Para ejercer nuestro derecho de libertad de expresión, siempre lo hemos hecho. Hay fotos, hay videos que lo comprueban desde el 2012, desde el 2011, desde el 2003. Hay fotos donde estamos recolectando firmas para declarar al FSLN terrorista. Desde el 2003. Recuerdo que hay una foto por ahí que está dando vuelta en las redes sociales que yo la encontré en unos archivos viejos que tenía. Y permítanme saludar a unas cuantas personas que tenemos por aquí. A mi estimado Patiño, activista nicaragüense-americano. A Cintia, a Aida Carrión de Tina Carrión Foundation, siempre buscando justicia para el asesinato de su hermana. Un asesinato más perpetrado por la dictadura y sus asociados. Carlita Ardeniana. No sé si a ustedes les parece ofensivo esto. Les puedo ponerle el escudo al otro lado como ustedes quieran. No, no hay una. Uy, que viene ese. Está bien, está bien, está bien. A mí no me ofende. Está bien. Está bien, está bien. Dame vuelta, ¿no? No, está bien. Así que vamos a proceder. Está bien, no, está bien. Vamos a proceder a cantar nuestro amado himno nacional. Después procederemos a un ballet folclórico y a una declamación poética. A la cuenta de tres, por favor, les voy a pedir que, a menos que sea por razones de salud o por razones de seguridad, se quite la gorra, el sombrero. Dame un minuto para colgar la bandera. Va a colar la bandera. Está bien. Ah, primero los poemas, disculpen, me corrigió aquí la maestra de ceremonia. ¿Ya vieron a Martita de Wipin? Va a bailar, dice, una pieza. Va a ser un solo. Mientras terminan de amarrar la bandera, les recordamos que esto no es una actividad política, pero sí los organizadores y los que asisten, pues la gran mayoría de ellos no estamos a favor de unas elecciones con la dictadura, con la tiranía. Con criminales no se va a elecciones, a los criminales se les castiga, no se les premia con un lugar en la boleta electoral. Y esa es la posición del tranque de Miami. Ah, me está haciendo señas, Carla, que también ella va a bailar. Oh, San Lucy también. Sí, con voz, ese es con voz. ¡San Lucy! ¡Por San Lucy! Bueno, vamos a centrar un poco más el sonido para ayudar a la sombra. Carlita ya va a empezar. Ténganme paciencia, por favor. A ver, disculpen que a nosotros no tenemos presupuesto de ninguna ONG para pagar día y sonido, ni este, ¿cómo se llama? Ni ningún presentador profesional, ¿verdad? Aquí todo es autoconvocado. Aquí es de nuestra bolsa, de nuestro bolsillo. Chelín a chelín, peso a peso. Hacemos lo que podemos. Pero con el corazón. Bueno, buenas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. A todos los que tenemos, a los hermanos. También los hermanos cubanos. También hay otras nacionalidades. Siempre hay que hablar que viene para ellos. En este día que conmemoramos los antesinatos, el asedio, el aseso, que hoy día todavía continúa en nuestra tierra, en nuestra bendita Nucalabón. Me viene a la memoria nuestro máximo ponente de la letra catreana, nuestro gran Rubén Darío. Y su poema, Retorno. Con gran orgullo, Rubén Darío, después de haber visitado las grandes capitales, llega a León. Y nos dice Nicaragua, pueblo valiente, pueblo valiente, pueblo aguerrido, pueblo con la conciencia de estar vivo. Y también nos dice, si pequeña es la patria, uno grande lo sueño. Y mis ilusiones, me dicen que no hay patria pequeña. Y León es hoy a mí, como Roma o París. Con todo orgullo. Siempre él hablando de nuestra patria, soñándola en grande. Y así mismo nos deja el canto de esperanza. El canto de esperanza de Rubén Darío pareciera como si él se hubiera trasladado a estos días de hoy, a la abril del 2018. Y nos dice de esta manera. También menciona los anticristos. Nosotros sabemos quiénes son los anticristos de nuestra patria. Los que han asesinado. Los que tienen secuestrado todavía a compatriotas por haber expresado sus ideas en contra de esta dictadura. Y nos dice así. Un gran vuelo de cuervos. Bancha el azul celeste. Un soplo milenario. Trae amagos de pesto. Se asesinan los hombres. En el extremo oeste. ¿Ha nacido el apocalíptico anticristo? Se han sabido presagios. Y prodigios se han visto. Y parece inminente el retorno de Cristo. La tierra está preñada de dolor tan profundo que el soñador imperial meditabundo. Sufre con las angustias. Sufre con las angustias del corazón del mundo. Verdubos de la tierra. Verdubos de leales afligieron la tierra. Y hacer brillar al sol. Y hacer brillar al sol tus divinas banderas. Surge de pronto y vierte la esencia de la vida sobre tanta alma loca, triste o empedernida. Que amante de la tierra. Que amante de las tinieblas. Tu dulce aurora olvida. Ven Señor para hacer la gloria de ti mismo. Ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo. Ven a traer amor y paz sobre el abismo. Y tu caballo blanco que vio el visionario pase. Y suena el divino clarín extraordinario. Mi corazón será abraza de tu incensario. Ese es el poema de Rubén Darío. ¡Aplausos, aplausos! El siguiente poema, lamentablemente, es nuestra realidad. De Pablo Neruda, los enemigos. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de cólgora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba. Un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera. Y el joven sonriente rodó su lado herido. Y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados. Los asesinos bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por esos muertos. Por esos muertos, nuestros muertos. Pido castigo. Pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria. Pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte. Pido castigo. Para los que ascendieron sobre el crimen. Pido castigo. Para el que dio la orden de agonía. Pido castigo. Para los que defendieron este crimen. Pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. Pido castigo. No los quiero de embajadores. Tampoco en sus casas tranquilos. Los quiero ver aquí. Juzgados. En esta plaza. En este sitio. Quiero castigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Justicia. Justicia. Ahora vamos a preparar una pieza. Donde también el tranque va a participar. Gracias. Gracias. Carlita. Vamos a darle la palabra a un par de líderes de la comunidad que están aquí presentes. por favor a Aida y Patiño si quieren pasar por aquí y Cintia. ¿Dónde está la Cintia? Aida, Patiño, Cintia, quieren tomar la palabra. Van a tener que ir los tres juntos porque no quieren ir saliendo. Quiero decir algo en conmemoración a los tres años de insurrección cívica. Dale, dale, dale. No, 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 no. Gracias a nuestro amigo aquí. Tenemos aproximadamente, cuando pasó lo del canal, lo dijimos, lo denunciamos, eso fue en el año dos mil trece, correcto, Cintia, dos mil trece. Hemos estado presente en todas las actividades, hemos denunciado que Daniel Ortega es un gobierno de fraude, producto de cambios constitucionales que no tenían que darse porque la constitución lo prohibía, lo prohibía. Hubieron magistrados del PLC, de partidos políticos que avalaron esos cambios constitucionales. Ellos también son delincuentes. Tenemos un gobierno ilegítimo, un gobierno que en este momento, al día de ayer, todos estos días han estado manipulando, han estado persiguiendo. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo que el pueblo salga a la calle de nuevo y diga no más. Ese es el miedo que tienen. No es posible entender y ningún nicaragüense que está aquí debe seguir permitiendo esta clase de abusos. Cuando se dice no es no, basta ya y no es que lo vamos, que se vaya. Lo tenemos que sacar. Y para eso se necesita un gran esfuerzo, una organización y tener una estrategia a seguir. La estrategia a seguir no es con un proceso electoral que sabemos que es fallido, que es a la medida del dictador. Entonces, cuando hablamos de oposición, debemos hablar de oposición con dignidad. Dignidad, la palabra dignidad. Nosotros nicaragüenses no somos dignos de un trato brutal, criminal producto de una dictadura, de personas que viven alejadas de la realidad porque les conviene. El país ha sido saqueado, su riqueza ha sido saqueado, han expulsado a miles de nicaragüenses que han tenido que sufrir en otros países las consecuencias de mantener esta dictadura. Es necesario no culpar, es necesario unirnos, pero una unidad con dignidad. ¿Cuál es esa unidad con dignidad? Como nicaragüenses, primero como nicaragüenses pensando en un futuro. En un futuro porque todos los que estamos aquí queremos regresar a Nicaragua. Y no nos dejan, desde que tengo 18 años de edad en San José, Costa Rica, protestando. Han pasado 40 y pico de años. ¿Y saben qué? Si la lucha, además de que se dé aquí, se tiene que dar en Nicaragua. Pero con liderazgos sin colas, con gente limpia, que tenga ética, principios, humanismo y que respete al nicaragüense la vida de los nicaragüenses. No puede seguir esto de esta forma. Así que muchas gracias por venir. Hubieron diferentes cambios. Participamos en una caravana que fue un éxito, que fue convocada. Y estamos aquí. Los que estamos aquí somos los azul y blanco. Los legítimos azul y blanco que saltaron y fuimos los primeros, junto con Milton, cuando comenzó el 18, 19 de abril, frente al consulado, con manifestaciones multitudinarias. Una cosa que aprecié mucho del pueblo nicaragüense es que, cuando salió a las calles, no había ni un solo dirigente de partido político. Fue una autoconvocación de todos los ciudadanos, donde el que iba pasando, el otro nicaragüense, no le negaba un vaso de agua, una botella de agua o donde ir hasta sus necesidades propias. Y hasta ofrecieron comida. Ese es el espíritu cívico del pueblo nicaragua. Ese es el que vale. Ese vale. Esa es a Doña Coquito, que vendió. Ella vendía agua y regaló el agua a la gente que iba pasando. Ese es el espíritu de libertad. Ese es el espíritu de la gente que quiere una Nicaragua libre, soberana, independiente, respetuoso de los derechos humanos y que fomente, y que fomente a la juventud, que le dé oportunidades a la juventud para salir adelante. Alguien y todo el mundo decimos aquí. Nicaragua, si no se sueña grande, es pequeña, pero tiene que soñar grande. Y con cada granito de arena de cada uno de ustedes, la señora que hizo una declaración aquí, ahí está una grave perfecta de lo que estamos pasando, lo que debemos de hacer y siempre pensar en el futuro. No bajar la guardia en todos los sentidos y buscar a la dirigencia sin cola, a la dirigencia limpia y que con sus acciones les van a decir a ustedes que es lo correcto hacer. Muchas gracias y buenas tardes y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. También tenemos saludos de Débora Centeno por razones de salud. No pudo estar aquí. Débora Centeno es de la ciudad de Ciudadanos. Y pues envía saludos porque no pudo llegar aquí por motivos de salud. Está recién operada del cucharón. Así que gracias, gracias también a Débora por apoyarnos. Y en realidad pues hemos tenido muchos años de lucha contra la dictadura, contra la tiranía. Y siempre hay lo que yo les llamo los francotiradores políticos. Los francotiradores políticos son personajes de la comunidad que saltan de repente. Cuando se arma una caravana, cuando se arma una marcha, salta este personaje político que tenía dos, tres años de no participar en nada. Y hace un evento al mismo tiempo, al mismo tiempo, la misma hora, al mismo canal y todo. Y desafortunadamente eso pasa en nuestra comunidad, pero tienen que tener el ojo de águila. Donde ustedes miren personas como Patiño organizando un evento, donde ustedes miren personas como Cintia, como Dina Carrión organizando un evento. Donde usted mire a Vanessa Delgado participando. Donde usted mire que está Milton González apoyando. Que son personas que han estado en la comunidad día y noche 24-7 disponibles. Cuando hay una emergencia, cuando hay un huracán, cuando hay un desastre natural, ahí estamos. Si no estamos empagando la comida, estamos cargando los containers. Si no estamos cargando los containers, estamos escogiendo la ropa, cargando bolsas. Y también cuando la patria nos demanda, pues estamos ahí protestando, alzando nuestras voces por los que no pueden alzar las voces. Ondeando nuestras banderas por los que no pueden ondear nuestras banderas, las banderas. Pero tengan cuidado con los francotiradores políticos. Ese es un consejo que les voy a dar. Siempre miren, siempre dirijan su vista a los nuevos, a los exiliados, les digo, siempre dirijan su vista al exilio histórico. A los activistas que siempre han estado ahí al lado de la comunidad en todo momento, en las buenas y en las malas. Y, pues, acto seguido, a ver si alguien, Cintia, Dina, Aida, perdón. Siempre la confundo con la hermana, que se parece mucho a su hermana. Buenas tardes, compatriotas nicaragüenses. Buenas tardes, mi nombre es Aida Carrión. Muchas personas me conocen acá en Miami, algunas sí, otras no. Y Nicaragua estoy segura que reconocen mi cara por la lucha que nuestra familia ha llevado por 10 años ya a la fecha de hoy. 10 años y un mes, vamos para los 11 años de la impunidad. Como decía nuestro hermano Patiño, que no podemos dejar de pasar por alto cuando hablamos de la impunidad. La impunidad es producto de los pactos, del pacto Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Por eso, las víctimas del pueblo de Nicaragua todavía, a la fecha de hoy, seguimos exigiendo justicia. Víctimas de muchos años atrás, antes que el femicidio de mi hermana hace 10 años. Y estoy segura que si seguimos avalando pactos, vamos a lamentar que las víctimas del 18, 19 de abril y estos 3 años, van a quedar en la impunidad debido a esos pactos políticos. Entonces, no podemos nosotros, las víctimas del pueblo de Nicaragua, seguir avalando pactos por medio de elecciones fraudulentas, donde la reforma electoral ha sido un fraude, es un mamotreto más de la dictadura de Daniel Ortega. Entonces, nosotros, los ciudadanos del pueblo de Nicaragua, debemos estar vigilantes ante esas reformas que el dictador ha hecho y vigilantes a esos precandidatos que dicen representar al pueblo de Nicaragua, pero que van a ir a unas elecciones amañadas para avalar a un dictador ilegítimo, que hasta el día de hoy no entiendo por qué los periodistas del pueblo de Nicaragua le siguen llamando presidente. Ese es un dictador, un dictador que ha cometido violaciones de lesa humanidad al pueblo de Nicaragua. Entonces, nosotros no podemos llamar a un hombre a ir a elecciones a legitimar a un presidente, porque ese no es un presidente elegido democráticamente. Entonces, nosotros, las víctimas y el pueblo de Nicaragua, debemos estar atentos a lo que se está fraguando por detrás de las espaldas del pueblo de Nicaragua. Lo que ha sucedido del día de hoy es una demostración en todos los países del mundo nicaragüenses que han alzado sus voces por aquellas víctimas que están encerradas, secuestradas, que no pueden hablar. Nosotros debemos de seguir desde nuestras trincheras, desde las redes sociales, desde donde sea, apoyando a ese pueblo que no puede hablar, que no puede levantar su voz. Y nosotros somos sus voces y somos las voces de las víctimas que murieron. Por ellos, debemos de seguir dignos, exigiendo libertad y justicia para el pueblo de Nicaragua. Si no, vamos a volver a terminar con otro dictador en el futuro. Les doy las gracias. Tenemos que seguir aquí. Nosotros en Miami no comemos cuento. Gato no come gato. Entonces, nosotros sabemos en esta comunidad quién es quién. Llevamos más de 41 años viviendo en el exilio y sabemos quiénes son los que viven acá en Miami y quiénes son los que vienen a querer avalarse con el nombre de la diáspora de Miami. Y nosotros no lo debemos de permitir. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Cintia, pero antes... Bueno, no somos cualquier gato, ¿verdad? No somos... Gato no come gato, pero no cualquier gato. Es una broma, una broma política. Les voy a pedir, por favor, que miren a su alrededor. Estamos buscando una memoria de color gris. Una memoria digital de color gris. Si usted la ve por ahí, por favor, por favor, ven a entregarla aquí al frente. ¿Qué es eso? Ahí veo algo, pero no alcanzo a ver qué cosa hay. Una memoria de color gris. No. ¿Esto? Vamos a darle la palabra a Cintia. Buenas tardes, amigos todos, comunidad nicaragüense en el exilio. Bueno, pues, nada más... Ya no me dejaron mucho que hablar, pero sí decirles... Sí decirles, primero que nada, darle las gracias. Segundo, este mensaje para el exilio y también para el pueblo de Nicaragua, porque el día de hoy los que estamos aquí estamos representando a más de 118 organizaciones que están concentradas en diferentes grupos dentro de Nicaragua. O sea, no venimos a representarnos a sí mismo. Venimos y traemos una representación de nuestro pueblo de adentro, el que está adentro, el que está, que hoy están en frente de su casa la policía sancionada reprimiéndolos. El pueblo que el día de hoy pensó que iba a salir un preso político y no salió ninguno. El día de hoy también estamos diciendo esas reformas, esa payasería de Daniel Ortega y los payasos que le andan siguiendo el juego y que nada más nos están atrasando, señores. Cada día que pasa, cada secuestrado político que hay en Nicaragua está lleno de llagas, los están torturando, sus familias están que ya no pueden más, no les pueden llevar ni siquiera el alimento y si les llevan alimento se los roban los guardas de seguridad. Es una barbarie lo que están cometiendo con nuestro pueblo. ¡Basta! Ese juego de elecciones que quieren, eso no existe, señores. No engañen a Nicaragua, no se vale que nos quedemos sin justicia. La voz debe de ser para la comunidad internacional, nos deben de ayudar a hacer justicia, no elecciones. Las elecciones no van a resolver un problema. Díganme ustedes que el mensaje de la voz del pueblo de Nicaragua es ¿Quién va a llegar a desarmar a los paramilitares para ir a votar? ¿Quién va a ir? ¡No va a ir el Chapulín Colorado! Así que el pueblo de Nicaragua les dice, y vengo dándoles el mensaje, el mensaje también de los abogados que están llevando la defensa de los presos políticos que también son acosados, que también los quieren asesinar. También el mensaje de ellos lo traigo. Porque ellos tampoco, ellos saben que esto es una farsa. A lo mejor, pienso yo, los estarán amenazando en un país que está secuestrado porque eso es lo único que quiero, que me cabe en la cabeza, que haya un secuestro tal que los estén llevando al punto de unas elecciones y que se queden callados y no digan nada o son parte de este sistema maldito que está acabando con Nicaragua diariamente. Señores, desmontaron los tranques, vino la operación limpieza, pero aquí seguimos. El tranque de Miami sigue firme y digno. El tranque de Miami, también voy a aclarar, no es mito. El tranque de Miami son años, años de estar parados frente al consulado. Todos, todos, el exilio antiguo. Yo tengo ya 10 años viniendo, desde que vivía en México venía el tranque. Con un grupo grande, gran parte de ellos están aquí. La lucha contra Daniel Ortega ha sido desde que volvió a tomar el poder. Porque al mismo que nos asesinó en esa década de los 80 y ocasionó este exilio, es el mismo que hoy está haciendo la trampa. La trampa. Entiendan. Él es un tramposo y no quiere soltar el poder. Y Daniel Ortega no va a salir con elecciones. Y si sale con elecciones, va a salir... Si llegara a salir, si llegara a darse la oportunidad, júrenlo que toda la gente que quede ahí en el poder es gente de Daniel Ortega. Como pasó en los años 90, que supuestamente se fue el dictador, pero quedó la dictadura mandando y nunca se fueron. Y eso es lo que nos quieren dar. Así que ese es el mensaje de los que no tienen voz, los que no tienen partido político, los que no juegan a la política en este momento, que es momento de muerte, persecución, cárcel y exilio. Gracias. Tenemos que estar los nicaragüenses bien atentos porque el pacto de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega sigue vigente. Sigue vigente y ese es el que les da impunidad para asesinar a las víctimas, al pueblo de Nicaragua. Entonces nosotros tenemos que seguir denunciando porque Arnoldo Alemán no se ha ido y no se va a ir. Él está en contubernio gobernando junto con Daniel Ortega. El PLC es Arnoldo Alemán, señores. No nos engañemos más. Correcto. Gracias, gracias a estas dos mujeres. Arrecha. Arrecha. Cuando hablan yo me aparto porque Chivas pueden coger uno a uno. Pueden coger un manotazo por ahí. Y antes de seguir adelante vamos a deleitarnos con un ballet folclórico. Pero mientras se prepara el ballet folclórico quiero hacer menciones de un par de personas muy especiales para el tranque de Miami. Vanesita Delgado nos visita desde Luisiana, vino desde Luisiana para participar en la caravana aquí con nosotros. ¡Bravo! Gracias, Vanessa, por ese esfuerzo que hiciste. También quiero felicitar y saludar a una persona muy especial. Es el MacGyver. Es el MacGyver del tranque de Miami. Ustedes le dan dos palos, tres tornillos y un taladro y arma una tarima. Aquí es, Luis. Nos visita desde Port Saalus y su familia. ¿Dónde está Luis? Aquí está, Luis. ¿Dónde está Luis? Está atrás de mi, Luis. ¿Dónde está Luis? ¡Dónde está Luis! ¡Dónde está Luis! ¡Dónde está Luis! Yo le quiero agradecer, también no me conozcan, pero solamente soy una víctima más del sistema. Soy una persona que en el 79 fuimos expropiados de los poquitos que tenía de mis padres y de ahí para abajo empezó toda la persecución y la desgracia de la familia con el sistema de los sandinistas. Señores, el sandinismo no ha cambiado, no hay orteguismo. Son sandinistas, son criminales, son terroristas. Ellos empezaron a robar, a matar. Pónganle los nombres que quieran y bonito, expropiar. Lo que han hecho son como los demonios, destrucción y muerte. Lo siguen haciendo, manipulan. Ahora son con nombres nuevos, pero esos son operadores de los tiempos del 90. Los mandaron a estudiar, los mandaron a prepararse, pero son operadores. Búsquenle a ellos el historial. Búsquense ustedes su historial. Y se van a dar cuenta que ustedes vienen sufriendo décadas mientras ellos se preparaban. La mayoría de estos fueron sandinistas todos. Y el que no, tiene cola que les pise. No hay tal oposición ahí, señores. Lo que hay son colaboradores y operadores del sandinismo. Ahora dicen, no, ya no soy sandinista. Ni orteguista menos. No, señores, siguen siendo criminales todos. Son terroristas. Y lo tienen que reconocer. Y no esperemos a la comunidad internacional porque también están gobernados por socialistas y criminales. Como todos ellos que pertenecieron a la guerrilla en los 70. Son criminales todos. Y a mi familia, a muchos familiares de ustedes tienen nombres y apellidos con víctimas en los cementerios. ¿Por qué vamos a respetarlos? Les vuelvo a decir, práctica de ellos es la destrucción. Miren lo que pasó hoy. No son capaces de promover algo bueno. Esta caravana, esta acción que se montó hoy fue práctica para conmemorar y recordar de esa víctima. Ellos vinieron con dinero y todo. Dos camioncitos. Sigan por aquí y lo disfrutamos. Aquí a ellos no les pueden decir porque tienen figuras que acudicen. Señores, yo no tengo figuras. Son ladrones ellos. Son criminales. Son asesinos. Y ahora dicen ser candidatos a la presidencia. Son asesinos. Porque el que prueba y el que se apaña y el que se junta con asesinos, de alguna manera se tiñe de sangre. Y esa sangre que corrió, señores, no es de abril. Es desde antes. Ahí hay 55, 57 mil muertos en los 80. ¿Y eso quién lo dice? Cuando nos sacaron de los hogares, siendo nosotros niños de 16 años, nos llevaron a la montaña a pelear con quiénes. Con hermanos de nosotros. Sumen esos 55, la Navidad Roja, los crímenes de los miscritos. Son criminales y miremoslo como criminales. Y el que se unte con ellos son socios del crimen organizado. Son corruptos. Ellos tienen que entender que se están juntando en elecciones corruptas, sucias. Señores, esto es la verdad. Léanlo. Piénsenlo. Llévenlo de acción. Esta es la triste realidad. No vamos a elecciones con criminales. Y el que se ajuste a las elecciones, se tiñe de sangre. Lo cantan el himno y lo dicen. Y se tiñe con sangre. Mentira, si se están tiñendo. Y se están aprovechando. Y están sacando lucro de la sangre de nuestros jóvenes, de nuestros mártires. Que sí son mártires. Por una botella de agua. ¿A quién le digo a nadie que salieran a protestar? Tomar tu premio. Un francotirador. Su garganta. La policía tiene 4, 20 francotiradores. El ejército tiene 60. Señores, el ejército está sucio también. Y la comunidad internacional, ¿qué quiere decir? Estamos averiguando, señores. Están las pruebas. Sus armas salieron esos días. Armas de guerra en las calles. Cuando nos llevaron a la montaña, las usábamos. Y sabíamos que andábamos en combate. Pues ahora, ¿qué? ¿Quién estaba armado de esos niños? Piedras, adoquines. Señores, no le hagan poner un arma de guerra a esas criaturas. Son asesinos y no podemos ir a las elecciones. Duele. Rompe el alma. Enoja a ver que lo quisieron ahora. Fácilmente. ¿Quién dirija eso en el parque? Rubén Darío. Están corruptos. Y que lo oigan. A lo mejor no puedo gritar más. Están corruptos. Están involucrados. Están haciéndole el juego también. El señor va a salir, tal vez, al sandinismo, al orteguismo, como le quieran llamar. Ya no le interesa la banca presidencial. Tienen que proteger todos sus millores y sus familiares. Porque están teñidos de esa sangre. Ese dinero sucio. Y estos apañadores vienen a hacerle el juego. Revolcándose, pisoteando la sangre de estas criaturas. Hoy alcancé a... Voy al camino de la vejez. Pero cada día me doy cuenta más que esas criaturas que estuvieron en la calle. Salieron solamente con una idea. Cambiar. Para mejor vida. Tratar de tener mejor educación. No la miseria que nos dieron a nosotros. Una educación falsa. Una educación mediocre. Pónganse a averiguar qué educación están dando gratis. Señores, no es gratis. No los mintieron. No los ensuciaron. Y eso es lo que los jóvenes salieron a hacer. A limpiarse de eso. A sacudirse esa mugre. ¿Y la pagaron con qué? Con francotiradores. Con especialistas de la muerte. Ah, sí. ¿Ahora qué? Salen con una bandera. Ay, me quitarán la bandera. Pero no lo golpeen. No lo echan preso. El otro, Maradiaga. Ay, sale un puertón. Ni pasete para adentro. Ay, salí vos con una bandera en Nicaragua. Te van a asesinar. A ellos los cuidan. No los están asediando. Los están cuidando. Porque son parte de la corrupción. Eso es lo que son. Parte de la corrupción. Nosotros no podemos hacer nada más que rendirle el tributo que hoy hayamos planeado hacerle a estos muchachos. Pero gritarle siempre en la cara a cada uno de ellos. Vayan a elecciones sucios y teñidos de sangre. ¿Quieren ir? Vayan. Pero el pueblo, nosotros, no nos vamos a olvidar. Ni perdón, ni olvido. Para esta gente. Son nuestros niños los que cayeron ahí. Ya era un niño cuando me llevaron y gracias a Dios fui protegido por su bendición. Pero, señores, 55 mil muertos en esa R en UTA solo para coronar poder, poder y dinero. Que ahora no los quieren perder. Eso es todo. El que no entienda de que no hay elecciones porque están teñidas. Señores, busquen cómo encarcelar más ante el señor y entender qué cosa es humanidad. No confundamos política, civismo, cívica y moral. Señores, es un manismo. Esa parte es la que a mí más me tocó. Miren a la ama. A esas madres el sufrimiento que tienen. No tengo ningún motivo personal por estar en esto. Eso es lo que tenemos que ver para no llegar a esto. No soy indolente. Nos dejamos y cuidémonos. Y siempre que tengamos oportunidad de hablar con alguien, decirle al mundo entero, no a las elecciones con criminales. Ellos son los que derramaron nuestra sangre. Que ellos paguen y espacen los gales de democracia. Primero la justicia y después vamos a enderezar las cosas. Ahora te preguntan, después dame entonces la fórmula para ir. Simple. Allá hay agua. Justicia primero. Justicia, hay que llevarnos a hacer justicia a esa criatura. Los cordones. Justicia de las elecciones y el que va, cheque firmado. Nosotros no nos compras porque tenemos dolor en nuestra alma. Dios bendiga a Nicaragua. Amén. Gracias Luis, gracias Luis. Bien emotivo las palabras de Luis. También quiero saludar, aunque no está aquí, no sé si está por aquí Porfirio. También nos visita desde San Luis. Perdón, desde West Palm Beach. Y después del ballet folclórico, vamos a tener las palabras de una joven que sigue en la lucha. Cuando yo estuve en la contra, en la contra habemos contra que no nos desmovilizamos. Yo no me desmovilicé. Yo no tengo carnet de desmovilizado porque nunca me desmovilicé. Me desmovilicé, sigo activo. Y así también pasa con los jóvenes de Nicaragua. Los jóvenes que estuvieron atrincherados, los jóvenes que estuvieron en las universidades. Algunos de ellos se desmovilizaron y ahora están trabajando para el UNAP, para la Alianza Cívica, para la coalición. Pero hay otros jóvenes que siguen en la lucha. Y vamos a darle la palabra a una de esas jóvenes que está aquí con nosotros el día de hoy. Pero mientras tanto vamos con Carlita Ordeñana y Valé Folclórico. Y vamos a darle la palabra a una de esas jóvenes que está aquí con nosotros el día de hoy. Ya se sienten nuestros pasos, se levantan las banderas, ya se escuchan las cadenas, arrastrando en el asfalto y este pueblo que ha callado, se cansó ya del silencio, se cansó de hacerse el ciego, se cansó de hacerse el mudo. Vamos todos a cantar el canto de libertad, que es nuestro derecho de vida defender nuestra verdad. Y con un cipro en la boca no podemos continuar, que le vamos a heredar a tus hijos y a los míos, si callamos hoy aquí, que les vamos a decir, cuando ellos nos pregunten que por qué estamos así. Con valor de sangre india, con valor de sangre hermana, centroamericanos todos defendiendo nuestra causa. Con valor de sangre india, con valor de sangre hermana, centroamericanos todos defendiendo nuestra causa. Con valor de sangre india, con valor de sangre hermana, todos los americanos defendiendo nuestra causa. Basta ya de hipocresías, basta ya de la censura, basta ya de las mentiras, basta de falsas ovejas, basta de los argumentos falsos para tus acciones, basta de ensuciar tu tierra y de repetir historias, basta de quedarse en dados cuando hay que levantarse, basta de negar al pueblo lo que es. ¡Nuestro pueblo! ¡Viva! Creo que esto se merece otro aplauso. Creo que esto se merece otro aplauso. ¡Bravo! Bueno, vamos a llegar a la conclusión. Yo sé que te estás haciéndola fuerte. Por razones de seguridad, la joven que estuvo en la trinchera no quiere dirigirnos la palabra, porque estamos transmitiendo en Facebook, en Live Show. Vamos a después que terminemos el acto de conmemoración, pues vamos a oír sus palabras aquí en privado entre nosotros. Y le damos las gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. En realidad este es un lugar precioso, es un anfiteatro aquí a la par del río de Miami. Le damos las gracias también al comisionado Joe Carollo. El comisionado Joe Carollo, por sus buenos oficios, pues tuvimos la oportunidad de venir a terminar aquí la caravana, aquí a este precioso anfiteatro. Algunos de ellos se fueron inmediatamente cuando vieron que la caravana no estaba ahí. No estamos causando ningún divisionismo, simple y sencillamente estamos poniendo los puntos sobre la guía. Este es un acto de conmemoración, no es campaña política. Aquí no estamos en campaña política para nadie, no le estamos echando vivas a ningún vivo. Estamos conmemorando la sangre derramada, la sangre inocente, la sangre de nuestros estudiantes, la sangre de nuestros campesinos. Más de 750 asesinados, más de 1.300 desaparecidos, que nadie habla de ellos, excepto por una mención en el reporte del Jey. Más de 120.000 exiliados solamente en Costa Rica. Y incontables casos de tortura. Y de maltrato físico en la Argátula Rojinegra. Y es por esa razón que estamos aquí. Y vamos a pedirle a nuestro Señor, a nuestro Creador, a nuestro Dios Todopoderoso. No importa de qué religión sea, no importa de qué doctrina sea usted. Si usted cree en un ser superior, le voy a pedir, por favor, le voy a pedir un minuto de silencio. Le voy a pedir un minuto de silencio, mientras nos concentramos en esta oración, mientras invocamos la presencia del Creador de los cielos y de la tierra, del Alfa y Omega, del principio y del fin. Vamos para arriba. Padre, tú, Señor, que eres el Dios de lo visible y lo invisible. Ponemos ante tu presencia esta tarde, Señor, esta preciosa tarde que tú creaste con este mundo que tú creaste. Ponemos ante tu presencia nuestra patria, Señor. Señor, te pedimos en el nombre Todopoderoso de tu Hijo Jesucristo que libere nuestra patria, que mande tus ángeles libertadores, Señor, a combatir esas huestes de maldad, esas huestes espirituales de maldad, esos gobernadores de las tinieblas que se han establecido en Nicaragua. El día de hoy te pedimos, Señor, que los erradiques, que los saques de nuestra patria, que mande tus ángeles, tus batallones de ángeles, Señor, a luchar por el pueblo de Nicaragua. Padre, tuya es la venganza, dice tu palabra. Y el día de hoy, Señor, te pedimos justicia, Señor, clamamos justicia por esa sangre derramada, Señor, clamamos justicia por esos jóvenes. No al hombre, Padre, sino a ti. No a ningún hombre, Señor, con ninguna arma física, sino a ti, Señor, al Creador. Hoy te pedimos, Padre, justicia, la sangre de los inocentes clama por justicia, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos aquí hoy esta tarde, clamando por la justicia divina. Necesitamos justicia para nuestros hermanos asesinados. En el nombre de Jesucristo ponemos ante tu presencia el bienestar de nuestros hermanos prisioneros políticos. Mándales libertad, sopla libertad sobre ellos. En el nombre de Jesús, manda tus ángeles, Señor, administrarles un aliento de libertad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del pueblo dice, ¡Amén! Claro que sí. Hace rato que les comentaba que había más de un centenar de organizaciones dentro del territorio nacional apoyando esta caravana vehicular, no solo la de aquí, la de la Florida, la de California, la de muchas partes, en el mundo entero, hoy hubieron actividades, en España, en Suiza, bueno, en lugares donde no se imaginan, hoy hubo una actividad, donde hay un nicaragüense hubo una actividad por Nicaragua. Entonces, estas dos grandes organizaciones son el Bloque Democrático y el Grito de Abril, que en realidad son las que concentran las organizaciones más importantes dentro del territorio nacional. Y además, quiero agradecer también aquí en la Florida a los miembros de la Brigada de Asalto 2506, a la Junta Patriótica Cubana y sus más de 120 organizaciones en todos los Estados Unidos y a la coalición conservadora aquí en la Florida. Así que muchas gracias a Raymond Molina, que nos brindó su apoyo, también el Tony, perdón, el señor Tony Esquivel y We the People, We the People también estuvo con nosotros, San Román, el exalcalde de Jaya Lía, el señor Julio Martínez. Así que hubo mucha gente de la comunidad cubana que ya está con nosotros, que debería de haber estado desde hace más tiempo, pero que ahora ya, gracias a Dios, estamos entendiendo que debemos estar unidos, porque la lucha es contra estos comunistas del siglo XXI, que están azotando todos los países de América Latina, no es solo en Nicaragua, así que la fortaleza está en la unidad de América Latina en el exilio, para poder, pues, sacar de, liberar a estos países que están siendo arruinados y que por eso ese gran exilio ya no se aguanta, ya no se aguanta, ¿a dónde nos van a mandar a la luna? Ya no vamos a tener a dónde irnos así como vamos, así que hay que activarse, a lo mejor muchos ya estamos pasados, ya los años entraron, pero esas nuevas generaciones que se están levantando, la verdad, que sería una pena que los asesinen en la cara de sus hijos, que los metan presos porque no están de acuerdo con un gobierno, sería horrible ver a nuestros hijos y nietos por lo que nosotros hemos pasado, por eso estamos hoy aquí y en todo lugar donde hay un nicaragüense, creo que están haciendo lo mismo, aquí volvemos y repetimos que los que echan a perder todo son los políticos y los partidos políticos en este momento, que lo que necesitamos es justicia, justicia, así que gracias. Les repetimos una vez más, vamos a finalizar la conmemoración por todos nuestros hermanos asesinados por la sangre derramada inocente en Nicaragua. son demasiados nombres desafortunadamente quisiera, creo que todos quisiéramos que fueran poquitos nombres para poderlos leer pero son demasiados nombres y el tiempo apremia vamos a guardar un minuto de silencio por ellos antes de cantonar las notas de nuestro himno nacional. de silencio para poderlos Gracias. Alvarito Conrado, presente, Marcelo Mayorga, presente, Orlando Córdoba, presente, Taylor Lorillo, presente. Solo son algunos, algunos de ellos. José Daniel Casco, presente, Gerald Vázquez, presente, Franco Valdivia, presente, Los 19 menores de edad, Junior Gaitán, presente, Orlando Córdoba, presente, Edi Montes Praslín, presente, Orlando Córdoba, presente, Orlando Pérez, presente, Ángel Gauna, presente, Marcelo Mayorga, presente, Son demasiados nombres, son demasiados nombres. A la cuenta de 3, 3, 2, 1. ¡Salve a ti! Nicaragua en tu suelo, ya no ruge la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos, Tu glorioso pendón, mi color, mi ser tiñe con sangre de hermanos, Tu glorioso pendón, mi color, brinda hermosa la paz, Y en tu cielo nada empañe en tu gloria inmortal, Que el trabajo es tu digno laurel, y el honor, esto enseña a triunfar, Esto enseña a triunfar. ¡Libertad los prisioneros políticos! ¡Libertad! 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 ¡Y que se rinda! ¡Tu madre! ¡Que se rinda! ¡Tu madre! ¡Y cuál es la ruta! ¡Que se rinda, hijo de puta! ¡Chayo, vieja loca! ¡Aquí está tu puchito! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡No somos uno! ¡No somos diez! ¡Chayo, pendeja! ¡Contanos otra vez! ¡No somos uno! ¡No somos diez! ¡Chayo, pendeja! ¡Contanos otra vez! ¡Y nos vamos antes que nos corran! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Gracias a todos los que vinieron! ¡Aquí hay pulseritas del Trangue Miami! ¡Si no se ha llevado una! ¡Venga a recogerla! ¡Y agarranos ataques de tos! ¡Siempre estamos en el 71! ¡Ahora se le ponen los ojos llenos de lágrimas! ¡El que se quiera unir al Trangue Miami lo esperamos! ¡No! ¡Dásela a! ¡Ah! ¡Antes que se vayan! ¡La última! ¡La última! ¡Mañana vamos a tener un plantón express a las seis de la tarde frente al consulado! ¡Mañana a las seis de la tarde frente al consulado! ¡Mañana a las seis de la tarde frente al consulado! ¡Mañana! ¡De seis a nueve! Bueno mis queridos hermanos, así culminó nuestra caravana vehicular Autoconvocada Programada Para conmemorar A nuestros centenares de asesinados A nuestros centenares de prisioneros políticos A nuestros centenares de desaparecidos Gracias 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 por habernos acompañado Por haber ayudado a elevar nuestra voz Por ustedes los que están en Nicaragua Aquí Ratifico Mi promesa De Permanecer En esta lucha Hasta que Nicaragua sea libre Esa es mi decisión Esa es mi decisión Aquí estaré Hasta el final Hasta que Nicaragua sea libre Quiero mandarles un abrazo fraterno Y un Beso Grande Que Dios bendiga a Nicaragua Que Dios bendiga al exilio en cualquier parte del mundo que nos encontremos Que Dios bendiga a cada uno de los nicaragüenses Los verdaderos nicaragüenses Los verdaderos hijos de la patria Los verdaderos azul y blanco Los que estamos desde el día cero Durante 36 meses Perdón que temprano yo dije 36 aniversario Son tres años Son 36 largos meses Que hemos pasado en esta lucha Que Dios bendiga a Nicaragua